¿Qué tal estáis? Aquí estamos en Puerto Venecia y vamos a grabaros un poco la fuente esta que hay que retar un botón. Una fuente que le prestas unos botones y sale el agua como quiere, ¿vale? Ahora la cambio. Espera a ver si quiere cambiar, sí. Ahora no se querrá cambiar. Ahora nos tocará dar la vuelta. Así. Tú dale, dale. Da el primero. Según el botón que le aprieta, ahora os enseño los botones. Creo que los ven. No, están más aquí abajo. Sí, ahí están los botones. Y según el botón, pues sale un agua. Esto te moja. Julián, dale alante, cariño. Alante se floja. Y luego por la noche, pues sale con luz. Ay, que nos mojamos. Que a Julián le ha gustado el que sale los zorros grandes. Y nos ponemos a caldo. Bueno, familia, estamos en Puerto Venecia, que estamos esperando a Cora y Jesús. Para pasar la mañana un rato con ellos. Ahora va sola, ¿eh? Ya está parado. Ahora ya está quedado el relax. Y eso, que vamos a pasar la mañana un poquito por aquí con ellos. A disfrutar. Y ahora hemos leído el cartel y dice, Julián, ¿vamos a grabar aquí en la fuente esta? Digo, pues nada. Digo, pues empezamos el vídeo aquí y ya está. Venga, familia, que luego seguimos grabándoos más. Hasta luego. Estoy con mi conche. Aquí, que nos hemos encontrado ya. Ven aquí, Jesús. Ven aquí, que está aquí. Y el morrudico, que no podía saltar. El morrudico, ¿eh? Oye, estás grabando esto, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a pasar un rato muy bueno y a estar juntitos. A darnos unos achichones. Eso, y mucha fuerza. Y mucho cariño. Esperad, a ver si las veis. ¡Guau, qué peligroso! Mirad las carpas. Mirad, 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 mirad. Qué carpas más chulas. Mirad, mirad. Qué chulas estas, ¿eh? Estás a la abraza. Julián, también caería. ¡Ay, no, asa! A ver, vamos, a la sombra, un poco a la sombra. Vamos a tomarnos algo fresquito. Oye, le has puesto esto un poco a la de Aucarillo. Pues ya no pasa nada. ¿Qué nos sale? Ahí, sí. Ahí está. Es que la recortadica... Pues eso, así... La recortadica no la recortadica. Así conocéis a Cora, los que habéis entrado nuevos, que no la conocéis y que tanto la nombramos. Y a Jesús. La hermana gemela de Conchi. Así que... Y aquí mi amigo Jesús, que es el marido. Mirad, para que veáis, esto es lo bueno que tiene YouTube. Conoces personas como Cora, ahí... Estaba suscrita y le escribía y quería conocerlos. Y como somos de aquí, de Zaragoza, pues quedamos para vernos y así. Claro que sí. Y ahora... Ahora no hay quien nos separe. Nada. Una familia que separe. Para mí, hermana del alma. Totalmente. Lo que dice Jesús. Una familia. Una familia, porque el cariño que tenemos ya... Yo ahora no me veo, pero me desigual, eh. Claro. Pero estamos... Espera, 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 espera. Ay, ay, ay. Gírate. Gírate y te verás. Claro. Aquí tenemos... ¿Hay cámara? ¿Cámara? Adiós. Cámara. Ahí va, ahí va. ¿Qué os caís? 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 Aquí está, Julián y Jesús, los dos. ¿Vale? Los dos aquí. Y eso. Y Cora también. Oye, que maneja bien. Oye, qué buenas parejas. ¿Lo hacemos, no? No, por nada, pero sí, sí, sí. Aquí... ¿Sabes lo que pasa? Un poco más tu pareño que si no... ¿Sabes lo que pasa, familia? Que yo soy la más chiquitica. Y entonces... O corto la cabeza. La más matona, la más matona. Mira, ahí sí que nos vemos. Ahí sí. Muy bien. Ah, ya, ya. Sí, ya, sí. Vamos aprendiendo. Bueno, familia, que luego grabamos más... más rato, ¿vale? Venga, un beso. Venga. Hasta luego. Buenas. Hola, buenas. Mira, mira, mira. Aquí estamos otra vez. Aquí... Espera. Tomando... Tomando aquí nosotros. Aquí, Jesús, aquí estoy yo con mi hija rica de cerveza. Ahí, ahí, que la llevamos ya... Y Julián la tiene de la mesa. Aquí estoy yo, ¿eh? ¿Me veis bien? Vale. Y aquí nosotras, que tenemos que brindar. Vamos a brindar. Para muchos días así. Muchos, porque hemos tardado mucho en poder. Y por vosotros, familia. Exacto. Y vosotros. Así, para vosotros. Julián, ¿tú lo quieres? Tira, tira, tira. Espera. Que vamos a brindar por la familia y por nosotros. Espera. Ay... Venga, a ver, acércate un poco más. Que salgo, que salgo, que salgo aquí. Ahora sí. Por todos vosotras. Por todos. Ah, sí, vosotros. Por todos. Venga. Estoy apoyando la mesa. Que digo, vamos a saludar y... Mira, mira, mira. Mira qué planta tiene. Oye, oye, oye. Hombre... Estoy favorecido, ¿eh? Qué planta, ¿eh? Tiene, ¿eh? Que no, como dicen. Tendremos lo que tengamos, pero la presencia... Ah, a ver. Que no nos la quiten. La chapa no está bollada. No, no. Pero el interior está bolladísimo. El interior ya no se ve. No se ve. Aquí, aquí me veo yo. Hay que hacer... Pero bueno, es igual. Aquí las tenéis a las preciosidades. Para que luego no digáis que nos sacamos de paseo también. Salimos nosotras. O sacamos a vosotros también. Los protagonistas, ¿eh? Pero que no vamos a tardar tanto en quedar. Que hemos tardado mucho este día. No, no. Porque ha habido compromisos... Compromisos no deseados. Médicos. Médicos de... Médicos. De cosas de médicos. Pero todos los días hablábamos muchísimas veces. O sea, aquí días. Todos los días. Oye, nos tomamos... Mira, que va a sacar a Jesús. Antes de terminar el mes tenemos que hacer una barbacoa a los cuatro. Ay, ay, ay. Sí, 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 ya. Que quede costado. Ya ha quedado. Sí, está grabado, ¿eh? Y firmado. Y firmado. Cuando eso lo grabaremos. Lo grabaremos para ver la... Por supuesto. Que está la palabra hecha. Sí, sí, sí. Sí, además somos de palabra. Yo dije que te veía antes de operar y ahí estábamos. Y ahora, a ver, antes de que me haga la faena... A ver, que no sé el enfoque qué tal va ahí. Bueno, sí. Y ahí lo saco a los tres. Lo estoy consiguiendo. Lo estoy consiguiendo. No, 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 no. Ya está, ya, ya, mira, mira, mira. Ahí me lo saco. Ahí sí. Ahí lo saco. Muy bien. A mí ya me he contestado. Ahí pega que seas una persona y no... Ahí ya está. Buenas, familia. Que luego... Luego seguimos grabando más. Le das al botoncito tu, Julián. Sí. Que estás allí más cerca. Mira, os voy a dar al botón yo. Mira, os voy a decir una parona rica de... Es porque él es. Bueno, luego nos vemos, ¿vale? Hasta luego. Entrantes, ¿eh? Ahí enfoca los entrantes. Aquí vamos a pesas, patatas, empanadillas, churri-churri por ahí. ¿Cómo les vamos a poner si sobra, Julián? Aquí churri-churri, dice que no sé lo que es, pero bueno. Vinito, que no falte. ¿Cómo les vamos a poner, Julián? Sí, sobra. Sí, mira, digo Jesús, ahí va, que te quedé un poco yo. Ahora veis, ahora. Ahora, ahora, ahora. Mira, ya empiezas a ponerlo, ¿eh? ¿Te quitan el cerdo? Sí, pues tú pon. Tú vete echando, vete echando, que tenemos hambre. Aquí estamos Jesús y yo, ¿eh? Ahí, ahí, por Dios. Y estoy rojando y pesa del sol, ¿eh? Mira, ahí van echando la carne. Oye, aquí a las... Pues hola. A las precios de... Empezar a comer, ¿eh? Es rojo, ¿eh? Porque se nos enfría. Es que van a empezar a traer cosas. Venga, bueno, vamos a ver. Tía, 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 tía. Que vamos a empezar porque si no... Que vamos a empezar que se nos enfría. Que mira, nos van echando trocicos de carne... Una degustación de todo. Así, a la brasa. A ver, si lo... Bueno. Degustación de todo. Eso. Así que... A probar. Ya grabaremos luego más. Ya os contaremos cómo está. Venga, hasta luego. Buenas familias. Acabamos de comer. Ya hemos terminado de comer. Julián había plato. Julián se ha comido... Eran veinti... Veinticuatro platos. Veinticuatro platos. No, platos no. Degustaciones. Degustaciones. Y ha dado la vuelta a los veinte y cuatro. Julián. ¿Miria de familia ha dado la vuelta a los veinticuatro? He dado la vuelta a los veinticuatro. He repetido el pan de ajo. La ternerica. Y aquí estoy como un solete. Bueno, mejor dicho. Como el solete. Me está pegando. No se está dando una de hostias. Y salimos casi preñón. De la comida. Casi. Ahora vamos al morrico. A lo que le gusta. A la helado. A la helado y al café. Ven aquí. Ven aquí, corazón extraño. Así. Yo aquí abajo. Oye, ¿cómo nos hemos puesto hoy? ¡Ay! Ahí quedamos en el centro. ¡Ay! Pero deciros que nos vamos a tomar un heladito. Pero bueno. Y nos lo estamos pasando genial. Hemos comido, nos hemos reído, hemos hecho de todo. Hemos hecho reír hasta los camareros. Exacto. Y algún cliente también. Algún cliente también. Porque hasta que no hemos terminado, nos han levantado. Cuando Cora ha dicho, oye, en el acuario está, digo, con peces o sin peces. Y entonces se ha quedado. Y 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 se ha quedado un poco de traspuesto. ¡Ay! Nos vamos al morrico, al morrico. Venga, familia. Y ya has pillado la alquilada. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Que luego seguimos. Venga. Hasta luego. Adiós. Seguemos los heladicos, ¿vale? Hasta luego. Me dice la foto. Bueno, familia. No sé si lo hemos grabado. Ahora sí. Bueno, bueno, bueno. Os vamos a enseñar lo que queda. Mira. Esto que estaba todo... Espera, veo así a lo lejos. Ay, ay. Sí, sí. Es el de la... Espera, que me he puesto para por algo. Vamos. Que nos hemos dado la comida. Ay, bueno. Este es el poste para bajar. Bueno, esto, deciros que estaba muy bonito eso. Pero está muy rico todavía, ¿eh? Está muy bien. Que en el chile ese que hemos ido a que nos han dado y comeremos comidos nosotros. Había 24 degustaciones. Las he comido todas. He arrepentido un pan de ajo, ¿eh? De coste en acta. Ha cumplido, ha cumplido. Ha cumplido, ¿eh? Pero nosotros nos hemos rendido muy rápido. Jesús, aguanta un poco. A la mitad. Hemos llegado a la mitad. Poco, poco. Pero bueno. Deciros que hemos comido en la parte de fuera. Que no sé cuántos grados de calor hacía. Pero menos que ayer. Menos que ayer, menos que ayer, pero esperemos que más de mañana. Se ha levantado la señora pausada. Bueno, os voy a ver. La señora pausada, no va a haber ido a la pausada, no va a haber ido a la pausada. No va a haber ido a la pausada. Es que en frente de mí había una persona que estaba comiendo muy, muy tranquila. Muy, muy a la pausada. Tranquila. Pero vamos, cada uno come al ritmo que viene. Además estamos de descanso, de relax. Qué importante. No, 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 que no, que no, que no. Que os quiero sacar a vos. Mira, veis, hago así ya. Estoy aquí. Pero me gusta sacar a ellos, porque ellos me llenan la vida. Ahí estamos. Pues bueno, familia, que luego grabamos más y ya los subiré luego. Bueno, ya los subirá. Bueno, por ahí, a poco. Cuidaros, espera un momento, que me despido, eh. Que me voy a despedir. Bueno, mira, mi amigo Jesús aquí. Que también somos hermanos gemelos. No, no, no sé de qué gemelos, pero bueno. Pero algo así. De distintas madres, pero de muy parecidos sentimientos, eh. Venga. Un beso, familia. Cuidaros, espera, las princesas. Un beso, familia. Hasta luego. Las princesas. Que no se marchen las princesas. Suelta, suelta, suelta. Hasta luego. Espera, 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 espera. Ahora, ahora. Adiós. Adiós. Bueno, familia. Hemos pasado un día muy bueno. Aquí nos despedimos. Sí. Como siempre os digo, si os ha gustado, darle like. Compartir para que esta familia siga creciendo. Y cada búa es un muchelo. Y si no queréis perder ningún vídeo, solo tenéis que activar la capa. Hasta mañana. Es que no está viendo la gente y dice, mira, esto se está un poco dividido en la pelota. Da igual. Adiós, familia. Hasta mañana. Bueno, os queremos. Hasta luego.